muy buenas a todos bienvenidos al red fishing bienvenidos un miércoles más y ya sabéis que ahora subo estos vídeos de preguntas y respuestas los miércoles así que como digo vamos con un vídeo de preguntas y respuestas seleccionamos cuantas preguntas de los comentarios que dejasteis en el vídeo de la semana pasada de preguntas y respuestas ya sabéis que el de la semana pasada fue temático sobre cañas en este caso os pedí que hicieras preguntas de cualquier tema ya que en este caso no va a ser un vídeo temático así como digo he hecho una selección de preguntas y vamos ya a empezar a responderlas y empiezo con una pregunta de raúl garcía que me comenta que tiene una caña de agua de 2 metros 90 10 a 50 gramos de punta blanda me comenta no sé si esto significa que es una caña parabólica con un carrete shimano 4000 y trenzado 0 14 o 0 y 16 y que usa señores de 12 a 20 28 gramos y resumiendo su problema es que se cansa muchísimo la muñeca y el brazo me comenta que sobre todo cuando utiliza paseantes le cuesta mucho que hagan el movimiento de paseantes me comenta si le recomiendo cambiar de caña cambiar de carrete etcétera bien si no puedes variar la longitud de tu caña que 2 metros 90 es muy larga para mover paseantes no significa que sea imposible ni mucho menos pero sí que es verdad que si no tienes una caña de muy alta gama y digo de muy alta gama porque normalmente las cañas de muy alta gama suelen ser bastante más ligeras con lo cual te cuesta menos moverla a la hora de mover señores que requiere muchos toques de punta como por ejemplo los paseantes que me comentas así que si la caña no es muy ligera lo más recomendable para mover paseantes sería acortar la longitud de la caña cuanto más corta la caña más cómoda eso siempre va a ser así así que tú mismo tienes que encontrar el equilibrio entre una caña más larga y que por lo tanto lanza más o si te conviene más tener una caña más corta pero que te permita mover mejor los señores evidentemente una caña de 2 metros 10 por ejemplo te sería infinitamente más cómoda para mover esos paseantes sobre todo si es una caña rígida pero tal vez una caña tan corta te restaría mucho lance que tú ese lance a lo mejor lo necesitas por las zonas donde pescas por lo tanto tal vez te serviría mejor por ejemplo una caña de 2 metros 40 una caña de unos 8 pies así que esto es muy relativo a lo que tú necesitas y necesitas más distancia pues necesitas una caña más larga y por lo tanto te tienes que acostumbrar a mover los señores que necesitan más larga y si no te hace falta tanta distancia pues opta por una caña más corta si aumentas el peso del carrete seguramente también te irá mejor a veces tener un equipo más pesado pero más equilibrado físicamente hace que tengamos que hacer mucho menos esfuerzo para mover los señores o sea que tienes que encontrar tú mismo lo que se adapte mejor a tus necesidades para estar lo más cómodo posible ya que muchas veces nos pasamos muchas horas lanzando y por eso es importante tener un equipo que nos sea sobre todo muy cómodo bien llegó una pregunta de juan abarca que me comenta si hay algún truco para que no se afloje la espiga de la caña pues se refiere al enchufe de la caña cada equislantes ya que en algún despiste podría llegar a dañar la caña y otra pregunta que me hace si es habido algún caso de trenzado igk que esté defectuoso bien esta pregunta ya te respondo que no no sé de ningún caso y por otra parte lo que comentas de algún truco para que la caña no se afloje la enchufe pues si hay un tipo de cera que se especifica para para esto si suele usar más para cañas de mosca no sé muy bien por qué pero también sirve para cañas de spinning y cualquier tipo de caña al final se pone esa cera en el enchufe y hace que se quede como más pegada y es más difícil que salga tal vez incluso lo que hace no estoy seguro de ello pero podría ser que hiciera que esa parte fuera más estanca y por lo tanto se crea un vacío y hace que la caña no salga tan fácilmente no sé si es eso simplemente es que evita que gire con tanta facilidad con las vibraciones de cuando lo usamos etcétera pero sin duda esta cera te puede servir y si hay una pregunta de pedro martín que me dice que yo siempre recomiendo utilizar hilo trenzado para hacer spinning y su duda es como principiante debería usar hilo trenzado sabiendo lo mucho que lo va a maltratar o usar monofilamento en las primeras salidas para acostumbrarse y también que hacer en caso de los carretes de gama medio baja ya que ha oído que tienden a liarse más porque no están hechos para utilizar con trenzado bien todo lo que comentas es bastante cierto pero yo te recomiendo utilizar hilo trenzado desde el principio así te acostumbras ya el hilo trenzado porque es muy diferente al monofilamento el hilo trenzado tiene muchas ventajas respecto al monofilamento empezando por la nula elasticidad que suele tener eso nos va muy bien para controlar mejor nuestro señuelo para imprimirle mejor el movimiento sin hacer tanto esfuerzo y que no nos amortigua nuestros tirones de puntera que lo hagamos por ejemplo a mover un siglo como un paseante o un popper y por otra parte también nos da más sensibilidad por esta nula elasticidad sí que es verdad que es más fácil que se líe pero teniendo un poco de cuidado tampoco tienes por qué maltratarlo como tú dices se trata de ir con un poco de cuidado evidentemente evitar roces con las rocas ya que no aguanta tanto la abrasión el hilo trenzado pero yendo con un poco de cuidado no deberías tener demasiados problemas lo que puedes hacer es comprar un hilo trenzado que no sea excesivamente caro para empezar aunque sí es verdad que siempre cuanto más nos gastamos en el material normalmente más comodidades nos da esto es un poco contradictorio porque así que al principio evidentemente no nos queremos gastar mucho dinero porque tal vez no lo sabemos si eso nos va a gustar o como bien dices maltratamos un poco más el material pero por contra cuando empezamos sería cuando más necesitaríamos tener buen material que nos ayude más a pescar cuando lo que lo que nos falta de experiencia evidentemente es complicado y entiendo esa situación pero hay que encontrar un poco el equilibrio entre material que tenga buena relación calidad-precio pero retomando la pregunta lo que te comentaba es que sin duda recomiendo empezar con hilo trenzado por otra parte lo que me comentas en cuanto a los carretes de gama media o baja ya sabéis que uso la marca shimano pero también recomiendo por ejemplo la marca daigua son dos marcas muy conocidas que tienen una relación calidad-precio en sus productos de gama media y baja realmente excepcional por lo tanto si adquieres un carrete de estas dos marcas seguramente no vas a tener problemas por por culpa del carrete al menos víctor luque me comenta si mover un paseante ya sea de superficie o hundido de forma lineal sin dar los típicos toques de punteras si tiene sentido si pueden picar bien los peces pueden picar siempre con cualquier recogida incluso con el símbolo parado con lo cual por poder siempre pueden picar los peces y nos puede funcionar perfectamente lo que pasa es que si quieres usar eso tal vez te iría mejor por ejemplo un skipping lure que está diseñado para eso para hacer una recogida lineal y que el símbolo vaya dando saltos por encima del agua eso en caso de compararlo con los paseantes de superficie en cuanto los paseantes de superficie también normalmente en general se puede usar perfectamente con una recogida lineal y tiene un movimiento algo parecido al de los minos lo que no tan nervioso porque les falta el bebero si quieres hacer eso pues seguramente te conviene más tener un mino para tener más vibración y eso normalmente atrae más a los peces o sea que en parte tiene su sentido hacer lo que tú comentas de hacer recogida lineales pero también es verdad que hay señores específicos para este tipo de recogidas que te van a funcionar mejor al final todo esto siempre son suposiciones y luego nos adaptamos a lo que tenemos porque muchas veces nos aparece un pez que no nos esperábamos por ejemplo me ha pasado muchas veces de estar pescando con un mino que me aparezca un palometón que sé que le va a gustar mucho más en la superficie o un señuelo mucho más nervioso que un mino y lo que hago es empezar a dar tirones muy rápidos de puntera una recogida tipo twitching que se llama para que el palometón se interese o sea que al final muchas veces aunque lleves la caja llena señuelos las cosas van como van a veces aparecen peces te pillan con un señuelo que tienes puesto sabes que no tienes tiempo a cambiarlo y al final usas lo que lo que llevas puesto o sea que como digo todo eso son suposiciones y tienes tiempo para pensar evidentemente puedes hacer muchas otras cosas pero pero lo importante es saber adaptarse a la situación en el momento si una pregunta de maestro wind que me cuenta si alguna acción para mover los paseantes que para mí sea más efectiva ya que él ha tenido picadas simulando un pez en huida un pez herido recogiendo y parando o incluso para tirones y paradas para que éste sólo se mueva en línea recta bien yo normalmente siempre hago la misma recogida con los paseantes y es el típico walking the dock o sea o sea atraer paseante para que haga su zigzag para lo que está diseñado porque esta recogida siempre me ha funcionado bastante bien además muchas veces uso los paseantes para buscar lo mismo lubinas que palometones en las mismas zonas y normalmente hago una recogida más o menos a una velocidad intermedia que sé que les puede gustar a los dos peces ya que como digo me pueden aparecer cualquiera de los dos y que es verdad que como comentaba por ejemplo en el caso anterior si veo por ejemplo un banco de llampugas que me aparece pues puedo empezar a hacer una recogida muy rápida que sea totalmente lineal para incitar esos peces a que piquen como decía antes al final lo importante es saber adaptarse si es que un pez se interesa pero no muerde a veces es posible que te funciona hacer una pequeña parada por ejemplo cuando el pez está siguiendo o aumentar la velocidad para para incitar este a picar es muy relativo a cada momento y a lo que tú veas mientras estás pescando esto además es muy interesante con los señores de superficie porque muchas veces puedes ver claramente los peces siguiendo el tu artificial y sigue una pregunta de adrián santiago que me comenta cómo diferenciar los jigs que están diseñados para pescar desde embarcación a los están diseñados para pescar desde costa de una forma visual bien por lo general casi todos los jigs un porcentaje muy alto de los jigs que están diseñados para pescar desde embarcación van a ser mucho más pesados normalmente a partir de 100 gramos hay excepciones hay jigs más ligeros pensados para utilizar desde embarcación también pero la verdad es que normalmente los jigs te van a servir tanto para embarcación como para pescar desde costa por lo tanto no hay demasiados problemas como te digo normalmente los que están diseñados para embarcación son algo más pesados pero esto no significa que no vaya a continuar desde costa y al revés los logics están diseñados para utilizar desde costa también te van a servir para utilizar desde embarcación esto a grandes rasgos y en general salvatore meola me comenta que acaba de mudarse a las baleares y tiene un equipo de spinning medio ligero y me pregunta qué tipo de pesca le aconsejo para pescar en esta época y ver algún pez ya que hasta ahora sólo ha tenido un par de espetones siguiéndole el señor hasta la orilla sin llegar a atacar bien ya lo ves en los blogs de pesca que subo cada lunes y es que ahora mismo es una muy mala época para pescar básicamente ahora lo que puedes encontrar casi más fácilmente son bacoretas y atunes pero esa pesca requiere muchísima paciencia muchísimos lances muchísimos muchísima fe y también un equipo muy pesado que no es el que tú tienes sin duda los espetones un gran recurso para para pescar en esta época del año porque ver otros peces es realmente complicado en realidad en esta época del año te puedes encontrar casi cualquier pez pero es muy difícil encontrarse cualquier pez por lo tanto es bastante complicado aconsejarte puedes encontrar lubinas puedes encontrar palometones puedes encontrar como digo muchas especies pero es algo complicado cualquiera de estas especies son muy complicadas de encontrar y para mí sin duda estos meses son los peores del año desde desde que hago spinning desde siempre los meses de marzo y abril hasta que se empieza a calentar el agua en mayo suelen ser meses para mí al menos muy malos quitando tema de abacoretas y atunes y sigo con miguel a rg que me comenta que cree haber visto algún trenzado que viene recubierto de fluorocarbono o nylon bien la verdad es que desconozco este tema no le veo mucho la lógica aunque puede ser que esté en el que esté en el mercado pero tal vez con lo que te confundes es con el nylon recubierto de fluorocarbono que eso sí que tiene su lógica y es que el nylon y el fluorocarbono a pesar de ser los dos monofilamentos tienen propiedades distintas el fluorocarbono refleja mucho menos la luz por lo tanto es más invisible pero nylon muchas veces es más resistente obvio cada marca utiliza sus materiales pero como te digo lo que sí que conozco es el nylon recubierto de fluorocarbono para aprovechar las propiedades tanto del nylon como del fluorocarbono o sea tener un hilo que es algo más maleable que el que es 100% de fluorocarbono y que el fluorocarbono es bastante rígido y a la vez tener la invisibilidad de este fluorocarbono al estar recubierto el nylon de este material por lo tanto esto sí que puede ser el trenzado recubierto de nylon o fluorocarbono es algo que desconozco o sea que si tenéis algo de información alguno de vosotros lo podéis dejar en los comentarios juan iniesta me pregunta si en el campus carang voy a aprovechar para pescar bien para los que no estéis informados los lo recuerdo aprovecho esta pregunta para recordaros que el 18 de mayo tenemos el campus carang que vamos a estar en la manga en murcia unos cuantos locos más de la pesca y yo haciendo algunas ponencias haciendo algunas charlas sobre técnicas de pesca sobre algunos señores en concreto sobre especies de peces que tenemos por aquí para que todos podamos aprender los unos de los otros o sea que os recomiendo asistir si podéis como digo 18 de mayo en la manga en murcia os voy a dejar por aquí abajo el enlace os recuerdo que hay que inscribirse por lo tanto inscribiros cuanto antes para no perderoslo en cuanto a la pregunta pues aún no lo sé no sé exactamente cuál va a ser el planning fuera de lo que es las charlas que vamos a dar por lo tanto no lo sé no sé si me va a quedar solo un día se me va a quedar dos no lo sé pero desde luego os voy a os voy a informar voy a informar allí os voy a informar por las redes de lo que de lo que vayamos haciendo me hacéis muchas preguntas sobre el tema sobre si voy a grabar sobre si vamos a hacer vídeos en vivo pues aún no lo sé no sé no sé nada todo esto esto lo vais a ver cuando estemos más encima de esa fecha y cuando tengamos todo mucho más planeado más concretamente si hubo una pregunta de alejandro gómez que me pregunta qué opinó sobre los señuelos con cola tipo paddle ya que también son muy efectivos y si los combino con cabezas darting o con cabezas normales tipo bola usar estos señores con cabezas tipo darting no tiene demasiado sentido ya que no les va a imprimir su movimiento si no tienes otra cabeza pues puedes contarle de éstas perfectamente no va a haber ningún problema de hecho yo uso algunos señuelos como los tt shot de bay brit que son con cola tipo paddle como me comentas con cabezas darting a veces y no da ningún problema ni muchísimo menos sólo que no tiene demasiado sentido realmente porque no van a hacer el movimiento de darting hace como de lastre detrás o sea coge mucha agua y por lo tanto no deja hacerles el movimiento de darte o sea que puedes utilizarlos con con prácticamente cualquier tipo de cabeza personalmente no los utilizo demasiado porque me aburre un poco el tipo de movimiento que hay que darle muchas veces con la recogida lineal que esto para los que empezáis para los que sean más novatos seguramente les va muy bien como tú dices son señuelos muy efectivos pero personalmente prefiero los de darting porque me aportan más dinamismo a la pesca me divierten más me entretienen más y aparte de eso últimamente los dineros de arte que han sido mucho más efectivos que los que los tipos chat pero nada más luego ya cuestión de gustos o cuestión de donde pesques tú te va a funcionar mejor una cosa u otra y acabo una pregunta de alvaro san paulo que me comenta si hay cañas específicas para darting y qué tipo de características tienen en particular sobre su rigidez bien desconozco si hay cañas que el fabricante las haga específicamente para darting pero por ejemplo la new cross stage hard rock que utilizo yo para spinning ligero puede servir perfectamente para darting también la triple cross también las que son para curo day creo que se utilizan más para esta técnica pero al final creo que lo importante es estar cómodo y es que dentro de la misma técnica al darting por ejemplo cada uno de nosotros puede tener una técnica más específica y con sus matices por lo tanto creo que es muy importante al final estar cómodos no tanto si la caña está diseñada para una cosa o para otra sin ir más lejos yo utilizo la new cross stage hard rock que es para hard rock y para mover la utilizo perfectamente para mover por ejemplo pase antes y me va fantásticamente bien porque es una caña muy rígida y para nada está diseñada para ello para spinning más pesado utilizo una caña para shorts low jigging porque es la que me va mejor y también la uso por ejemplo con poppers con minos con vinilos etcétera etcétera al final lo más importante es estar cómodo sí que es verdad que entiendo que puedes hacer la pregunta por qué te quieres comprar una caña para eso y en ese caso te viene bien la información antes de comprar de la caña yo personalmente para darting me decantaría por cañas bastante rígidas precisamente para que no nos amortigüen tanto los tirones que le vamos a dar para imprimir la acción al símbolo y que de esta forma tengamos que hacer menos esfuerzo también para clavar mejor al tener sólo un anzuelo simple en el montaje es importante que seamos rápidos clavando y no sólo porque sólo hay un anzuelo simple sino también porque muchos peces nos van a picar en caída con lo cual hay que estar muy atentos tener mucha sensibilidad y como digo clavar muy rápidamente bien hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya parecido interesante espero que hayas podido aprender algo de este vídeo como siempre y os animo a dejar todas vuestras dudas y preguntas en los comentarios de este vídeo para hacer luego una selección para el vídeo de la semana que viene tampoco voy a hacer otro vídeo temático la semana que viene o sea que podéis hacer preguntas de absolutamente lo que queráis así que nada más por hoy espero que si os ha gustado el vídeo le deis a me gusta o suscribas al canal si aún no lo estáis para no perder los próximos vídeos y yo sin más me despido hasta la próxima